Desde Puerto Rico, un podcast show cómico, músico teatral, hecho para el mercadeo a nivel mundial de la producción comercial local. Si usted tiene un negocio, si usted es productor de un arte, tiene un oficio, hace artesanías, etc., tiene el potencial de utilizar el podcast, anunciarse en el podcast, para llevar su producto a nivel mundial, para mercadearlo a nivel mundial. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción, entre poema y canción, que trata de buena gana, la agiterapia te sana, para la revolución. Saludos, yo te invito, a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show, musical, cómico, teatral, y mucho más. ¿Qué es agiterapia? Vamos a empezar por definir lo que es agiterapia hoy en día. ¿Qué tal, mis amigos? Le habla Huerta Givera, su anfitrión aquí en Agiterapia. Hoy desde Ponce, Puerto Rico, para aclarar lo que es un podcast, cómo trabaja un podcast, y cuál es el beneficio para empresarios anunciarse en un podcast, o para personas que quieran realizar, levantar, hacer un podcast. Tiene dos formas de utilizar el podcast, uno si usted lo hace, y otro si usted se anuncia en un podcast ya establecido. Vamos a comenzar con definir lo que es el podcast de agiterapia. ¿Qué es agiterapia? Desde Puerto Rico, un podcast show cómico, músico, teatral, hecho para el mercadeo a nivel mundial, de la producción comercial local. Si usted tiene un negocio, si usted es productor de un arte, tiene un oficio, hacer artesanías, etc., tiene el potencial de utilizar el podcast, anunciarse en el podcast, para llevar su producto a nivel mundial, para mercadearlo a nivel mundial. El podcast de agiterapia es transmitido diariamente a 174 países, y es en español, y llevamos tu producción al mundo entero. Te he entrevistado para el mundo, de forma hasta que puedas llevar tu historia a la persona que nos escucha. Producimos shows desde tu negocio, desde tu casa, desde tu oficina, donde tú te encuentres. Preferimos grabar el show desde tu localidad. Siempre es más cómodo para usted, y es más rápido. De hecho, también tomamos cantidad de fotografías, y puedo tomar un pequeño video, que va a tono con lo que se habla en el podcast, dado que el podcast es solamente audio. La producción del podcast está hecha por un team, por un equipo de ocho personas, de cual yo soy el productor. Tenemos psicólogos, doctores, músicos, tenemos actores de televisión y teatro, artistas, pintores, escritores. La gama es grande. Estas ocho personas son personas tremendas. Puedes ver quiénes son estas personas y un poquito más sobre ellas en agiterapia.com, bajo este mismo podcast, el podcast número 104. La dirección de Agiterapia es P.O. Box 80218, controlador del Puerto Rico 00780. Nos puedes escribir ahí físicamente para dialogar, conversar y establecer algún tipo de patrón y poder entrevistarte. O nos puedes, muy bien, tirar un correo electrónico a walterriverasantos, todo junto, arroba agiterapia.com. Walter Rivera Santos, arroba agiterapia.com. Bien, ¿qué es un podcast? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es un podcast? Es un programa de audio gratis para los oyentes, descargable a conveniencia alrededor del mundo por medio del Internet. Los teléfonos inteligentes tienen aplicaciones como Stitcher, iTunes, SoundCloud y hasta YouTube que permiten descargar y escuchar los programas con facilidad. Así que ahí tienes ya cuando vas a agiterapia.com y vas abajo el podcast de 0104, vas a ver todos los links para estas aplicaciones como Stitcher, iTunes, SoundCloud, YouTube y hay otras más. El podcast se comenzó a crear, a difundir en el 2008. Hasta hoy, 2016, se ha duplicado el número de personas que escuchan un podcast. Ya más de 100 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, escuchan podcast. Interesante que la tecnología del podcast ha ido incrementando. Va superando el concepto de radio como tal, porque este audio de podcast usted lo puede escuchar a su gusto, a su conveniencia, cuando quiera, donde quiera, y va a escuchar solamente el tema que a usted le interesa. A diferencia de radio, que usted escuche un show que puede ser el tema que a usted le interesa, pero ese show va a traer otros temas que no son lo que usted quiere y otros anuncios que también tampoco aplican a lo que usted quiere escuchar. Podcast es exclusivamente el tema que usted desea escuchar y lo puede escuchar a cualquier hora. No está limitado por como es radio, ha escuchado un show a cierta hora. Podcast está disponible 24-7 y alrededor del mundo. Si usted aún escucha radio, déjenme contarle esto. Una tercera parte de la persona entre 18 años a 34 años no tiene radio. Depende totalmente de sus teléfonos inteligentes para escuchar lo que desean escuchar y cuándo lo desean escuchar. La ventaja del podcast es que está en todos los teléfonos inteligentes, además de la computadora. Podcast en español. Puedes acceder al podcast en español. Abunda los temas de crecimiento personal, ampliación de tu mercado, como lo es el podcast de agiterapia LLC aquí en Puerto Rico. Que producimos un equipo de 8 personas, 8 profesionales. Hay otro podcast de mercadeo, creación y desarrollo de empresas, etc. O sea que tienes podcast a tu gusto, solamente veas a iTunes y puedes escuchar, puedes buscar el tema que te interese y vas a escuchar. Hay cientos de miles de podcasts actualmente disponibles y todos son gratis. Muchas corporaciones bien reconocidas están tomando el podcast en serio, como National Public Radio, PR, NPR. No todos los podcasts tienen éxito, lo cual se define como tener una audiencia de varios miles de descargas por episodio. Y aquí es que yo te voy a explicar cómo el mundo de podcast se puede ayudar en tu negocio, en tu empresa, en el mercadeo de tu productor. Y esta acotación de cómo podemos ayudarte con un podcast tiene dos vertientes. Una, si eres cliente, que se anuncia en un podcast. Cómo trabajas y qué ventaja tiene que te anuncies en un podcast. Primero, el precio. El precio de un podcast en Agiterapia es mucho menor que el precio en una emisora de radio. Y es que la forma que pagas por un anuncio en Agiterapia, en el podcast Agiterapia, está compuesto de varios factores. Uno de ellos es la cantidad de personas que están escuchando el podcast cuando haces el contrato de tres o seis meses. Ahora bien, la repetición de estos anuncios, Agiterapia es un podcast diariamente, es crucial para tu negocio. El hecho de que potenciales clientes escuchen tu podcast en una forma diaria, en una forma seguida, en forma de historia, y por voz de personas que están en el podcast, que ya la gente que está escuchando ese podcast los conoce, confía en ellos, es mucho más impactante que un programa de radio y más económico que el programa de radio. Ahora bien, en la otra fase, si eres un productor de podcast o estás pensando en producir un podcast, pues hay una parte económica que es interesante. Vale la advertencia que es muchísimo trabajo crear, levantar y mantener un podcast y no tienes ingresos por casi un año. Así que debe ser un tipo de podcast el cual estés entregado en alma, corazón y vida, porque sea algo realmente que te apasiona hacer. Te proveo en esta información, estas notas de este podcast, el 104, una calculadora de ganancias en el podcast. Cómo tú puedes saber cuántas personas deben estar escuchando tu podcast para tener realmente un ingreso. También te ofrezco aquí opiniones de personas que son clientes que se anuncian en podcast y cómo esto les ha beneficiado en sus negocios. Efectividad del anuncio en el podcast de Agiterapia LRC. Te va aquí unos cuantos comentarios de personas que se anuncian en el podcast y dicen lo siguiente. Podcast nos da más espacio para contar nuestra historia efectivamente cuando es comparado con el radio o televisión. Otro dice, podcast nos mantiene en la mente del oyente, proveyendo más ventas, van seguidamente. Sabemos exactamente cuándo nuestros anuncios van al aire. Solo nos anunciamos en podcast. Vemos que los oyentes de nuestros anuncios en podcast nos contactan más que con la radio. Otro dice, podcast siempre ha sido el más efectivo medio para entrar en nuevos negocios y oportunidades. Otro dice, nuestra inversión en anuncios de podcast siempre es impresionante. Se refiere a la inversión y comparado con la ganancia. Otro dice, anunciamos en podcast a través de Midroll. Midroll es una compañía que contrata a buenos podcasts para poner tu anuncio si te quiere anunciar en el podcast. Midroll nos permite maximizar nuestra inversión. Las razones para anunciarse en un podcast son muchísimas. Así que te invito a que entres en esta forma que te pongo aquí en este podcast, en las notas del podcast. Regístrate con Agiterapia para poderte dar más información y cómo accesar y anunciarte en Agiterapia. Un show cómico-músico-teatral dirigido a promocionar tu producto a nivel internacional. Ahora bien, este es el estándar de los anuncios en podcast. Cuando tú te anuncias en un podcast, te van a dar la opción de tener combos. Combos son de 15 segundos y 60 segundos. O sea, un minuto y 15 segundos. Los cuales están separados. O sea, te dan un anuncio de 15 segundos en una parte del podcast y luego tienes 60 segundos en otra parte del podcast. Se divide estos tipos de anuncios. Entonces, si el podcast de nosotros de Agiterapia es de media hora, pues tienes lo que llaman un pre-roll, que es al principio del podcast. Un mid-roll, que es a medio o la mitad del podcast. Tienes un outro, que es también al final del podcast. Y tienes alternativa de tener el combo dividido, los 15 segundos en cualquier parte del podcast y los 60 segundos también con el mismo tema, la misma historia de tu negocio, en otra parte del podcast. Todo esto, claro, tiene un precio. El que escucha un podcast al principio, el que escucha un anuncio en un podcast al principio, tiene más impacto. Por tanto, el cliente que pone un anuncio al principio, paga un poquito más. Pero los precios están designados de esta forma. Los 15 segundos de un pre-roll valen, este precio de 2016, 18 dólares por cada mil personas que escuchan el show de Agiterapia. Si usted tiene 15 segundos, te paga 18 dólares por cada mil personas que escuchan el podcast. Los 60 segundos de mid-roll, que es básicamente a la mitad del show, pagan 25 dólares por cada mil personas que escuchan el podcast. O sea, si usted tiene un combo que tiene 15 segundos por un lado, son 18 por cada mil, y tiene un minuto, son 25 por cada mil, tiene 25 y 18, tiene 38 dólares por cada mil oyentes de un podcast. Claro, su anuncio debe ser diario y debe ser por un término de tiempo largo, porque el hecho de que la persona escuche el podcast hoy y escuche su anuncio hoy, no va realmente a hacer un impacto en la mente de esa persona aún. Debe escucharlo varias veces. ¿Se entiende? Es mercadeo que una persona debe escuchar un anuncio siete veces a 21 veces. Si una persona escucha ese mensaje varias veces, empieza a captarlo, empieza a grabarlo en su mente, empieza a hacer el efecto. Agiterapia hace contratos por tres meses y o seis meses. Y la ventaja de esto es que llevamos como 104 podcasts, empezamos en agosto 1 de 2016. La cantidad de oyentes que tiene Agiterapia Aranimo por episodio no sobrepasan los 100. Algunos, o sea, el promedio, porque muchos tienen 200 y pico, pero otros tienen 60, 40, 45 oyentes de ese podcast. Así que diariamente no llegamos, en términos de todos los podcasts, a 100 o más. Por tanto, si estamos hablando de que un minuto son 25 dólares por cada mil y tenemos solamente 100, el precio es ridículamente barato. Y cuando usted hace un contrato de tres meses, quiere decir que le vamos a garantizar el precio de esa cantidad baja en oyentes por tres meses. Si, claro, el podcast va aumentando poco a poco y van más oyentes llegando al podcast, conociendo el podcast, personas que refieren el podcast, quiere decir que al cabo de tres meses usted va a tener mucho más oyentes, por lo cual usted empezó, pero sigue pagando el mismo precio. A los tres meses se genera, o sea, otra vez, entonces el precio puede ser más alto. Igual seis meses. Cuando usted establece un contrato de seis meses, el precio va a ser el mismo durante los seis meses. No cambia. Otra cosa interesante es que, como estamos empezando, llevamos solamente 104 podcasts, entrar a la hora es fácil. Solamente tenemos capacidad para tres anunciantes por cada show. Hacemos un show diariamente, siete días a la semana, pero son tres clientes por show. Quiere decir que se nos va a llenar. O sea, la capacidad no es ilimitada. Cuando tenemos tres clientes que están pagando y tienen contrato por tres o seis meses, y usted quiere entrar, ya no puede, porque ya tenemos los tres de ese show. Tendría que esperar al final de esos tres meses a ver si esa persona, de esos tres clientes, alguno cancela, para que usted pueda entrar. O a los seis meses, si es el caso, e igualmente para usted poder entrar. Así que, es una buena oportunidad de entrar a la hora, porque estamos empezando, y es fácil entrar y es muy económico para entrar y usted puede probar la efectividad de otro podcast. Así que, con esa aplicación, queda claro lo que es un podcast, podcast Agiterapia en Puerto Rico. Y repito que el propósito va dirigido a promover su mercancía, su producto a nivel mundial. Lo hacemos a través de Voz, de Agiterapia, a través del podcast que va a 174 países alrededor del mundo. Es un programa perfectamente gratis para todos los oyentes. El anunciante paga una cantidad pequeñita por cada mil oyentes que tiene el show. La cantidad que paga el oyente es ninguna. Es perfectamente gratis para todo el oyente. La cantidad que paga el anunciante son 18 dólares por 15 segundos por show por mil oyentes y o 25 dólares por cada mil por un minuto en cada podcast. Y le hablé de que como estamos empezando, la cantidad de oyentes no llega todavía a mil ni diez mil. Quiere decir que todavía estamos en una cantidad de cien, promedio de cien o menos de cien. Así que el precio va a ser bien, bien económico. Llámenos, comuníquese con nosotros. El correo electrónico es Walter Rivera Santos. Todos juntos. Walter Rivera Santos. Agiterapia.com y también puede comunicarse por correo que es el P.O. Box 800-218 Coto-Laurel Puerto Rico 00780. El teléfono es el 787-432-8092. Abrimos de lunes a viernes de nueve a cinco de la tarde. 787-432-8092. Le habló Walter Rivera Santos desde Ponce, Puerto Rico para Agiterapia. Gracias. Gracias. Como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la literapia de sal para la revolución.